¡Hola gente! Y vamos a hacer un SX Solamente para dejarlo un poco más esbelto Nada más, no buscamos otra cosa Vea, ahí está Como se dará cuenta, la cara no ha cambiado mucho Pero el cuerpo pues sí ya va teniendo un aire distinto Es decir, un poco más esbelto Sobre todo si lo vemos desde arriba o desde abajo Pues la cosa ya cambia De acuerdo Bien, vamos a terminar hoy con las rayas ¿Por qué esculpido? No sé Para luego dedicarnos un poquito más a la parte de... Digamos que de simular los... Los pelitos, los vellos del muchacho Bien, me voy a acercar un poquito Porque si usted ve Este tiene un poco más como estas figuras Así como que parecieran antifaces Acá Así que tiene como un agujero en el centro Y pues vamos a tratar de respetar eso ¿De acuerdo? Nada más Dentro de muy poco tiempo Ahora sí, porque ya lo voy haciendo de una sola vez Voy a subir un video acá a YouTube Un timelapse De cómo estoy haciendo una de mis ilustraciones Para... Digamos un tutorial largo No un timelapse Sigue vigente De acuerdo La idea sigue ahí Y la vamos a echar a andar Una vez terminemos con este maravillosísimo felino Así que no se preocupe Digo, nada más le quería avisar Le quería comentar De cómo va la cosa En cuanto a los videos Que voy a estar subiendo en YouTube También Y también para mi Patreon Estoy haciendo un esculpido 3D De una muchacha Que... Bueno, usted lo va a ver Obvio que no voy a poner La parte Que YouTube me puede Me puede decir No, muchacha Esto no Eso no Obviamente Quedémonos ahí Quedémonos ahí No voy a entrar más en detalle Porque yo creo que usted ya sabe A lo que me refiero Pero... Pero sí quiero Quiero que vea Cómo es que voy creando Estas imágenes Por supuesto que si le interesa La imagen completa Y con la parte esta de Blender Voy a hacer Una especie de Turntable De esas imágenes Que se van Que van girando Sobre sí mismas Para que vea En todo su esplendor A la muchachita esta Y... Pues que si le interesa Ese tipo de imágenes Digo, ya terminadas Pues quiero decir Se puede llegar ahí A mi Patreon Y pues dependiendo De... En cuanto considere usted Que me quiere O me puede apoyar Pues que así será El tipo de premio Que se lleve Recuerde que ya Quien me aporta De 20 dólares En adelante Pues ya se lleva Incluso el archivo Punto blend Con todos los detalles Así que Le comento esto Simple y sencillamente Porque como le repito Voy a subir el timelapse De como hago esto Aquí A YouTube Por si le interesa Pues ahí va a estar Ni más ni menos De acuerdo De acuerdo Y vea como En realidad No estamos haciendo Mucha Mucha cosa diferente Con respecto a la semana pasada Pero... Pero ya Al menos de este lado Quiero decir Obviamente De este lado Como usted se dará cuenta Pues ya Ya va Ya va tomando Otro Otro estilacho Cierto Ya es otro Otra vibra Si usted quiere De como De como vamos Haciendo estas Digamos ya Estas partes Que en realidad Son la Prácticamente Vamos Que es lo que define A un tigre La raya Como dicen los dichos Una raya más Para el tigre O al tigre Quiere rayar Y cosas por el estilo Creo que tenemos Este tipo de dichos En toda Latinoamérica Y ahí va Vea Por cierto También les recuerdo Ahí en Daily Motion Estoy haciendo La máscara de Iron Así que pues Si quiere llegar Y echarse un ojo De como va Ya la llevamos Bastante avanzada Yo creería Que esta semana Terminamos Esta semana Que empieza mañana Pues quiero decir Y Ya veremos Con que seguimos Después Probablemente Hagamos otro 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 proyecto En Inkscape Simple y sencillamente Porque Para dejar Así como bien Afiladitas Las cosas Alguien me dijo También Que ocupo Demasiado Los atajos Del teclado Si Cierto Voy a procurar Ocuparlos Un poco menos Pasa que como ya Es costumbre Y recuerda Y recuerda Y recuerda que también Al principio De los De los Tutoriales De Inkscape Explique Cuáles eran Los atajos De teclado Que más íbamos A utilizar Pero si Es totalmente De acuerdo Vamos a Minimizar un poco La cantidad De atajos De teclado Que utilizo Lo prometo Para O por lo menos Voy a hacer Las dos cosas Voy a hacer Voy a ir diciendo Cuál es el atajo De teclado Y de una vez Voy a Voy a hacerlo Desde el menú Para que pues Todos felices Y contentos Pasa que a mí En lo personal También Yo prefiero Mil veces Los atajos De teclado Porque Ahorran un montón De tiempo Pero si Si Hay quienes Están más habitados A trabajar Con el ratón Y Pues eso Así que si Prometo Solentemente Usar Las dos cosas Y si Se me olvida Pues usted Me recuerda Por favor De acuerdo Eso es En Dailymotion Si Si Antes de que Diga no Pero es que No estamos Haciendo ahí Dailymotion Dailymotion Por si no No me escuchó Vea como va quedando Ya Repito Yo creo que ya Definitivamente Las partes Que definen A un tigre Como un tigre Que son las rayas Iba a decir yo Que también Lo naranja Pero pues Que hay tigres Albinos Que se miran Preciosos Por cierto Y pues Que igual No dejan De ser tigres Y no dejan De verse Majestuosos Además Los tigres Albinos Son Oiga Preciosos Y no es que Estos No lo sean Porque No creo yo Que haya mucha gente A la que no le gusten Los tigres Si Si a usted No le gustan Los tigres Usted Tiene un problema Debería Debería Buscar ayuda Su concepto De belleza Está un poco Extraño Y ahí vamos Haciendo la colita Vea que la colita Muy probablemente No sé Tal vez Le quite un poco De naranja Todavía no lo sé A lo mejor La dejamos así A lo mejor Le quitamos un poco De naranja Porque si usted Ve la Imagen de referencia Y un montón De imágenes adicionales De referencia Que yo he visto Casi todas Tienen más Blanca la cola Que naranja Y aquí digamos Que se la hemos dejado Mitad Mitad y mitad 50% Pero la gran mayoría Como le repito Pues está Totalmente Blanca la cola Total O mayormente Blanca La colita Del Superfelino Del Superfelino Cósmico Ya hemos hablado De esto Pero Oiga Que opinión Le merece Si es que Ya lo vio El nuevo Trailer Yo no sé Si ya empezaron La producción No es algo Que yo Vería Definitivamente Pero De los Nuevos felinos Cósmicos Hay que tener En cuenta Y eso Si hay que Decirlo Que son Pues pensados Para niños Para niños Pequeños Yo vi Los felinos Cósmicos Ya no Precisamente En mi infancia Ya era Mi adolescencia Y por eso Mismo Pues me Parecieron Épicos ¿Qué opina Usted De los nuevos Felinos Cósmicos? Y nada más Le dejo La pregunta Vamos Que Simplemente Por 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 el afán De crear Un poquito De De Plática De Controversia ¿Qué opinión Le merecen A usted Los nuevos Felinos Cósmicos? Sobre todo Si usted Ha visto Los anteriores Vamos Que si no Los ha visto Pues Que la pregunta Casi que no viene Al caso Porque usted Es de los que Va a empezar Con esta Con esta Nueva saga Entonces Y está bien Digo No estoy diciendo Que esté mal Sino todo Lo contrario Pues Está bien Está bien Pero quienes Crecimos con Los otros Felinos Cósmicos ¿Qué opinión Le merece? ¿Qué opinión Le merece? Yo he oído Opiniones Extremadamente Encontradas ¿Sabe? Y pues eso Me interesa Saber la suya Por supuesto Obvio Da Obvio Que me interesa Saber su opinión ¿Vería usted La nueva saga De felinos Cósmicos? No la vería Yo digo que no Pero puede ser Que al final De cuentas Diga yo Hombre Por cultura General Y termine yo Enganchado De la nueva saga No lo sé No lo sé Tampoco soy De los que se cierra No, no Eso es una basura O Los anteriores Era una basura No, no, no A estas alturas Agarrar pleito Por algo así Es como que Ay por favor No La pregunta Es seria Digo ¿Qué opinión Le merece? Pero tampoco Es como que Para empezar A armar pleitos Por algo tan Tan banal Además Como 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 una caricatura ¿No? Como Como que no Como que ya Ya Ey Ya no va Con Bueno Con ninguna generación Y iba a decir yo Con esta generación Pero Yo ya no soy De la generación De jóvenes Actuales Sino que Soy de una generación Bastante antigua De jóvenes Que ya no somos Jóvenes Así que Pues eso Y nada más Le dejo la pregunta Y por si usted La quiere contestar Pues más que bienvenido Vamos a Quitarle Esta parte Naranja Nada más Y yo creo Y yo creo que No vamos a ir quedando Por aquí Tengo la sensación De que no hemos avanzado Mucho En el tiempo Efectivamente No llevamos más que Como 10 minutos Perdón Pero Me interesaba En estos momentos Ups Solamente dejar Lista La La Y que le digo yo Dejar listo El lienzo Ya como para Empezar La próxima semana A A darle Con Digamos Con lo que va Ya ir siendo Las partes finales Del tigre Entiéndase pues La parte esta De los Ya de los La diferenciación Entre Unos bellos Y otros Bellos Entiéndase Pelos No es que sean Bonitos Ya Así que Pues eso Por eso que Digo yo No voy a ir quedando Por acá Aunque Aunque yo sé Que no estamos Ni lejanamente Con Con la cuestión Con el factor Tiempo Pues porque Usualmente Los Esos videos Son más Extensos Pero por Cuestiones de 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 conveniencia Vaya De conveniencia Es que Voy a ir Dejándolo Por acá Aprovecho Para decirles Si es usted La primera vez Que viene por acá Bienvenido Bienvenida Suscríbase Es completamente Gratis Y si cree que le puede Servir a alguien más Pues dele like Y compártalo Porque Es necesario Que compartamos El conocimiento Por eso hago los videos ¿Sabe? Por compartir el conocimiento Porque no es Justo que solo Algunos tengan ese conocimiento Y otros no Así que pues nada Si a usted Le gusta Pues dele like Y compártalo También Si me quiere seguir En las redes sociales Pues le recuerdo Las direcciones Aquí abajito En la descripción Del video Y en el post Del blog La dirección Del blog Obviamente Aquí también Abajito En la descripción De este video Por otro lado Bueno le recuerdo Si usted quiere El archivo Punto Blend Que corresponde A lo que hemos Hecho hoy Y a todo Lo que hemos venido Haciendo A lo largo De estos días Y de estos Tutoriales Pues lléguese Al blog Ahí va a encontrar Un enlace De descarga Hacia Pues Todo lo que hemos Venido haciendo No solo con el tigre Sino con todos Los tutoriales Anteriores Y a lo mejor Le sirve Finalmente Si le gusta Ah bueno También recuerde Le dejo la dirección De mi Patreon Por si se quiere Convertir en uno De mis maravillosísimos Benefactores Cosa que yo lo voy a Hacer inmensamente Créame Y como le digo Pues ahí en En Patreon Subimos cositas Un poquito más De tono Adulto Por si Pues le interesa Llegarse por ahí Como siempre Más que bienvenido Más que bienvenida Su presencia Finalmente Si le gusta Leer Pues le dejo El link De compra Hacia mi libro Cuentos Desde el desempleo A lo mejor Y le gusta Pues lo que yo escribo Ahora si Damas y caballeros Me dedico a guardar Voy a cerrar Esta imagen Voy a hacer Control Shift S Signo de más Enter Y finalmente Vengo acá Image Save as image Ya tiene el nombre Y Hecho Nos vemos En la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre Voy a cerrar Voy a cerrar Gracias.